de la ciudad de Deysi de Anchecta del Tribunal Superior de Cuentas este esta mañana denunció que en estos próximos días se se presentarán los respectivos reparos a las juntas directivas que han gobernado el Instituto de Previsión del Magisterio Imprema en los últimos cinco años. Ella ha sido contundente al decir que se han cometido tremendos abusos en esa administración y que se está reparando nada más ni nada menos que doscientos veinticuatro millones de lempiras por pésima administración. Al preguntársele que quiénes son los responsables de esta calamitosa situación que ahora vive el colegio, esta institución más bien de los maestros de primaria y de secundaria y universitarios, ella fue enfática al decir que son los mismos que ahorita están en las direcciones y directivas de los colegios magisteriales. Ella fue clara al decir que se han cometido actos de corrupción de todo tipo, como por ejemplo, el de pavimentar una colonia donde viven dirigentes magisteriales, por ejemplo. Sin hablar de todos los abusos administrativos que corresponden a los malos manejos y a la contratación de personal que tiene que ver con la vida íntima, familiar y del entorno de los que son directivos de los colegios magisteriales, que forman parte de la junta directiva del impremo. Estas mismas personas son las que andan en la calle soliviantando los ánimos de los otros maestros. Estas mismas personas son aquellas que nos exigen al pueblo hondureño a estarles pagando cada vez mayores sueldos y ellos no cumplen con las normas en lo que a ellos les concierne administrar. Esto está como ver la paja en el ojo ajeno y no fijarse en la viga que anda en el ojo propio. Daisy Denchecta nos dijo que iban a guindar en la página la próxima semana este documento que va a ser esclarecedor de todas las cosas terribles que se han hecho en la administración del Instituto de Previsión del Magisterio. Nosotros estamos ávidos de conocer cuáles son estas corrupciones que han cometido en las administraciones recientes, actuales y pasadas. Es interesante ver cómo algunos de estos dirigentes magisteriales que tienen ahí trabajando a sus parientes, a sus amigas, a sus amantes, a sus esposas, son los mismos que piden que hay que refundar la nación, son los mismos que piden que hay que cambiar el país, que hay que borrar y hacer cuenta nueva y ellos lo que administran lo han hecho un desorden y un desastre. Es una pena que por estas formas o de esta manera nos demos cuenta de la realidad de lo que se mueve en el magisterio donde cada año nuestros niños pierden de 50 a 100 días de clases porque los maestros andan en la calle exigiendo más y más dinero y más dinero que el pueblo ya no puede seguirles pagando y no pagan impuestos, son casi 60 mil personas que no pagan impuestos y tampoco manejan bien sus dineros. El gobierno se debería de desembarazar de esta administración del imprema y decirles a los maestros, bueno, aquí están sus sueldos, administren ustedes su dinero, cada maestro que quiera estar en el imprema tiene la libertad de ir a pagar a una ventanilla del imprema si quiere estar afiliado o no y si quiere contar con los beneficios de esta institución que en este momento está en quiebra. Queda claro, queda esclarecido que los dirigentes que actualmente gobiernan el imprema y los que recientemente acaban de dejarlo, que son los mismos que se rotan unas con otros, ha quedado a la vista pública que son tan corruptos como aquellos que denuncian y es interesante o va a ser interesante conocer en la página web del Tribunal Superior de Cuentas, quiénes son, qué es lo que han hecho con los millones del imprema. No hay institución que aguante con tanta pudrición dentro de ella, no hay, es imposible mantener una institución limpia funcionando correctamente si los que la administran están botando los dineros a diesta y siniestra. Hasta pronto.